Y es un día muy especial y movilizante para la movida tropical, porque el potro Rodrigo cumpliría 50 años y está más presente que nunca. Rodrigo Alejandro Bueno nació el 24 de mayo de 1973 en la ciudad de Córdoba, siendo el hijo mayor de Eduardo Bueno, productor musical, y Beatriz Olave, compositora y trabajadora de una empresa editorial. Con tan solos, grabó un disco de canciones infantiles y ya a los 12 había dejado el colegio para probarse en la banda Manto Negro. En 1987 publicó su primer disco, llamado La foto de tu cuerpo. Dueño de un carisma único y un talento inigualable, el cuartetero conquistó el corazón de los argentinos en poco tiempo. Su lanzamiento, Lo mejor del amor, se convirtió en un éxito radial en todo el país, especialmente en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. En 1999, Rodrigo lanzó A2000, un álbum que fue cuádruple disco de platino. Un año después, brindó 13 conciertos en el Luna Park con localidades agotadas. La muerte del cantante aquel 24 de junio de 2000 marcó a fuego a todo el país. La noche que el potro se convirtió en mito fue un antes y un después, e interminables historias de amores y conflictos se siguieron escribiendo tras el fallecimiento del referente cordobés. Marcelo Tinelli, Susana Jiménez, Mirta Legrand y otras figuras del espectáculo lo recibieron en sus livings. Divertido y seductor, el cordobés fue uno de los hombres más deseados de los años 90. Hoy, en Intrusos, recordamos al potro Rodrigo a 50 años de su nacimiento. 50 años, y parece que fue ayer, ¿no muchachos? La verdad que sí, sí, él está más presente que nunca en este momento y bueno, hay que seguir pregonando el pensamiento de él y lo que vivimos con él. ¿Y qué es lo que no? Porque a pesar de tantos años y en esta fecha tan especial, nunca ni su familia, ni sus amores pudieron juntarse, no pudieron llegar a homenajearlos todos juntos. Bueno, yo creo que estuvieron bastante en los medios después que pasó lo que pasó después del 2000. Lo que pasa es que son muy de perfil bajo, sacando a la Beatriz, obviamente, pero a sus hermanos no les gusta salir en cámara y nada, entonces nosotros tampoco salimos por las invitaciones y porque, nada, alguien tiene que salir a hablar, pero... ¿Y qué creen? ¿Que salen las personas que no estaban tan vinculadas a él las que más hablan o las que más hablaron todo este tiempo? Y sale el que quiere hablar después, de ahí a que sea verdad o mentira lo que dicen, se harán en su conciencia, en su pensamiento, pero... Igual lo más importante es que está en el corazón de la gente y lo más importante es la vigencia, porque estamos hablando de 23 años y estamos hablando de una vigencia increíble, tanto con sus canciones, tanto con todo lo que hizo y en tan poco tiempo, porque como recuerdan bien siempre sus mujeres, incluso lo decía Marisa Balic, que fueron tan pocos meses de ese éxito, claro, lo que pasa es que se llaman cometas, ¿no? Como murió en la cumbre de la fama a los 27 años, entonces son esos ningunos de los 27 años. Pero ahí está el error, Rodrigo no fue solamente ese boom de sus últimos meses. No, ya sé, pero ahí fue un éxito. Una construcción mía. En el 90 cuando Rodrigo arrancó, era uno más de los grandes de la movida, que estaba Ricky Maravilla, Sebastián, Alcides, Miguel Alejandro. Rodrigo entró como uno más en ese momento. ¿En algún y yo más que todos? Obvio, seguro. Con el tiempo, con el tiempo, sí, claro. Ahora hoy hablé con... Fue una construcción lenta, llegar a Buenos Aires, pero cuando lo hizo, lo hizo con todo. Claro. Hoy hablé con Beatriz, 8 menos cuarto, se departaron todos, que fue la fecha, el horario en que nació, y con Ulises, con el grupito que estaba ahí, Flavio, festejaron el cumpleaños. Y cocinó Beatriz lo que hubiera comido hoy Rodrigo, que era albóndigas, lo hubiera preferido. Y hablé con ella y la verdad que se la vio con esta idea, de recordarlo todo el tiempo, y mientras haya gente que lo recuerde, él nunca va a morir. Claro, es que eso es lo que está pasando, ¿no Alberto? Sí, tal vez nos demoramos bastante tiempo en juntarnos, por otro motivo quisimos hacerlo en otra oportunidad y no lo pudimos hacer. Y bueno, no nos arrepentimos de que hayan pasado 23 años, porque realmente es un gusto para todos nosotros volver a juntarnos, empezar a recordar un montón de cosas que vivimos juntos, porque pasamos mucho tiempo juntos, más que con nuestra familia. ¿Cómo era él de chiquito? ¿Cómo era él? ¿Siempre quiso ser cantante? ¿Siempre tuvo esa meta? Sí, yo cuando aparecí en la vida de ellos, Rodrigo tenía 5 años, yo lo iba a buscar al colegio, en esa época iba al colegio todavía, que fue dos años nada más. Y sí, cuenta siempre la anécdota de que otro tío le hizo un micrófono de madera y andaba cantando con él. Sí, siempre tuvo tendencia a la música, así que se vio que yo lo llevaba en los genes desde chico. Quiero preguntarles, porque no puedo, digamos, es un recuerdo, un reconocimiento, pero tampoco me puedo olvidar de esa noche fatídica. ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue un accidente? ¿O que hubo alguien que intencionadamente lo choca para que él ya no esté entre nosotros? Bueno, yo no me gusta hablar mucho del tema, yo iba en otro auto, con mi cuñado y con el gringo Ariel, siempre lo cuento, pero bueno, para mí, que yo lo viví más de cerca, para mí fue un accidente, no puedo decir otra cosa porque no... Yo lo que viví fue un accidente, no puedo decir... ¿Y por qué en ese momento se armó tanta cosa que lo mandaron a matar, que no querían... Porque Rodrigo... ¿A buscar culpables también? No, también porque Rodrigo había contado y se había como hasta despedido de Beatriz, porque él sentía que estaba en esta mezcla de guerra, que había de bailes y esto que lo otro, y sabía que o presentía que algo le podía pasar. ¿Pero que la Beatriz le había dicho a ese perdón? Él tuvo una charla con Beatriz, y Beatriz lo toma hoy como si fuera una despedida, o que supo, digamos, que en algún momento él iba a pasar algo. ¿Y es cierto que quería parar y no lo dejaban? Es que sí. Él decía basta, que le ponían constantemente... Y si paraba, había mucha gente que perdía mucha plata. Lo que es cierto es que también como que molestaba, porque a la cumbia prácticamente que la había anulado con toda su música, cuando él llegó acá, la cumbia era un furor y con el paso del tiempo fue quedando como relegada. Entonces, en cierta forma molestaba, pero de ahí a que... Por los comentarios que hacían, los músicos se fueron por otro lado, nos fuimos por otro camino. Claro, dividió y le sacó trabajo a gente que a eso no le gustó nada. Quiero recordar a Fernando Olmedo, ¿no? Porque me parece justo recordarlo. Y quiero mandarle un beso a Guise del Corralón, porque sabemos la historia de dónde salió esa mesa. Sí, claro, estaban todos ahí. ¿Vos estabas esta noche? Claro, pero no estaba en el Corralón. Nosotros estábamos en el Corralón. Él estaba. Pero Fernando, por ejemplo, cuando... Que yo por eso digo que es el destino de cada uno. Totalmente. Cuando salimos de el Cándalo... Fernando se iba a venir conmigo en la camioneta. Estaba en la otra camioneta de los músicos. Claro. Como Rodrigo le había prometido que lo iba a llevar a la casa. Y Pepe Parada fue el que le dijo. ¿Por qué no te vas a hacer? Pepe Parada lo presentó. Pepe lo sentó a la mesa. Fue quien lo sentó a la mesa. ¿Cómo fue ese encuentro? Contame. Nosotros fuimos... Yo lo fui a buscar a Rodrigo a las 6 de la tarde para llevarlo al programa de Jorge Guirro. Sí. Y... La Biblia de Calefón. La Biblia de Calefón. Y cuando llegó a la casa le estaba haciendo una nota para un canal de afuera. Y cuando salimos, él se fue en su camioneta y le digo. No, yo te vine a buscar. Me dice... No, no, yo me voy en mi camioneta. Venite conmigo. Y él estaba con mi hermano también. Entonces le digo. No, yo me voy en la otra camioneta. Por las dudas siempre tenemos que llevar a alguien. Así fuimos al programa. Y de ahí fuimos a comer al corralón. Y no había lugar. Estaba lleno. Y estaba Pepe Parada. Con Karina Gelinek. Sí, sí, claro. Que recién empezaba Karina. Sí, me acuerdo. Iban todas las noches. Y ahí lo invitó a su mesa. Y después le presentó a Fernando que estaba en otra mesa un poco más alejado. Y ahí los presentó. Era un jueves, ¿no? Era un día de semana. No, viernes. No, un viernes. Viernes. Había vuelto del sur. Me acuerdo que era un viernes. Un viernes. Ahí lo invitó. Y Carlos Monti también. Que contó algo que me pareció súper interesante. Contó lo que había comido. El que tomaba agua mineral. Y le contó a Monti en ese momento. Urraca, vos lo debes saber. Que él no quería tener chofer. Que él le daba pánico tener chofer. Que él quería manejar él. ¿Por qué era eso? No, siempre tuvo chofer. Rodrigo siempre tuvo chofer, pero él manejaba. Él manejaba y no manejaba. A ver, Rodrigo era un chico rebelde. Vos le decías, Rodrigo, somos 10 para manejar. Y él quería manejar y manejaba. Sí, sí, él fue el que le dijo a Fernando, yo veníte conmigo. Yo manejo. Por eso me quedó esa frase. De hecho, de hecho, éramos cuatro. Había tres vehículos en que él se podía mover. Uno el que tenía yo, otro. Otro, andaba Claudio, otro chico también, que también cuando estaba en el boliche le dijeron, está Claudio para manejar, está el Urraca, había varios. Ahí dijo, no, yo me voy en mi camioneta, estoy tranquilo con el nene, con Patricia. Y en el show todo bien, el show fue... Pasaron cosas en el show, pero antes, ajenas a nosotros. No sé qué habían tirado una bomba de humo, algunas cosas, antes que Rodrigo llegara. Una bolita de cerveza de la calle, hacia adentro del patio. Pero eso pasó antes que Rodrigo llegara. La gente estaba manija, esperándolo. Sí, debe ser. A ver, pasa hoy en día, lo mismo pasa. Nosotros nada que ver. Cuando nosotros llegamos con Rodrigo, todo bien, bajamos. Normal. Nosotros tocó normal, nos fuimos normal. Nos fuimos normal, salimos normal. Yo vivía a la vuelta del Fantástico Bailable. Sí. O sea, yo me mudó. Te vimos varias noches ahí en el Fantástico. Yo me mudó, me mudó arriba de mi building course, viste, después nace mi hija y una cosa increíble, porque era muy tranquilo, muy lindo el departamento. Mi ventana del dormitorio daba al pozo de aire lo que era el Fantástico. Me tuve que mudar, chicos. Sí, se cortaba. Se cortaban las paredes de todo el barrio, pero la verdad que hay que reconocer que el éxito que tuvo ese lugar y el tiempo de Rodrigo hizo ese lugar, Rodrigo, la verdad que era una cosa profesional. Ahí debutó. Sí, debutó ahí. Ahí debutó. Lo que pasa es que lo que dijeron es muy importante porque tuvo que ver con algo que cambió culturalmente a nivel musical, Buenos Aires, que fue el tema del cuarteto. Siempre venía Miguel Conejita Alejandro, Sebastián, algunos, pero nunca habían tenido el impacto que tuvo él a nivel masivo, porque eso fue lo que sucedió, que era masivo. Se escuchaba cuarteto, en cuarteto llegó. En todas las clases sociales. Sí. En todo el país. Lo que hizo Rodrigo fue desde el más chiquito hasta el más grande escuchaban su música. Tal cual. Aguárdeme.